Conozca Canarias con nosotros. CICAR Recambios Valladares, mayorista del automóvil. Solo distribuimos primeras marcas. Brembo, Izer, SKF, Callaba, Jakob Arts y Lubricantes el Recambios Valladares. Tú que naciste del fuego, tu resta sale en el azul. Parte de aquel continente que el Atlántico escondió. Reposando para siempre, rosa viva más profundo. Tantas cosas te forjaron del viento la lluvia y el sol. El mar siguiendo la luz. Es por tierra, por tus cuantas hermosas playas al sur. Con piedras que hago un volcán. Con piedras que hago un volcán. Con piedras que hago un volcán. Se dice que hay un volcán, porque hay un volcán. ¿Cómo están los volcán posibles? ¿Cómo están los volcán? ¿Cómo están los volcán? muy bien encantado de estar contigo con este fabuloso programa de vivir en canarias para intentar enseñar a todas canarias lo que tenemos aquí en tu ineje las virtudes que tenemos que creo que con una humildad podemos decir que tenemos bastante no no ciertamente la televisión canaria y el programa este en concreto pues muy seguido ya ha tenido muchas referencias de la cliente como definiría con pocas palabras el municipio de tuineje es un municipio de la tranquilidad la modernidad y la tradición yo creo que estamos también ante un municipio extraordinario pero que lamentablemente es desconocido para muchos de los canarios efectivamente puede ser un municipio en principio desconocido pero yo creo que tú eres enamora cuando lo empiezas a conocer tenemos un legado del pasado que cuidamos y que ha sido base y sustento no solamente el municipio de tuineje sino de todas las leyes de fuerteventura como la ganadería y la agricultura pero no nos quedamos anclados en eso sino que avanzamos intentamos que las futuras generaciones tengan un futuro ligado al turismo al deporte a muchas otras actividades que poco a poco iremos desgranando en este programa del cual nos sentimos muy orgullosos y todos aquellos que nos visiten descubrirán una amalgama entre la tradición y la modernidad que es lo que poco a poco va caracterizando tienes y lo que hace que que sea un municipio acogedor y bonito de ver recientemente ha habido aquí un acontecimiento de los destacados en cuanto a pesca de alto nivel digamos el open de pesca es el open de pesca más importante de toda de toda españa de toda de toda esta parte de europa hola pato hola qué tal cómo está bien bien aquí estamos paseando un poco está en un lugar de privilegio muy familiar la verdad que hay un puerto de deportivo aquí desde pesca que bueno yo diría que casi casi invidiable para muchos lugares de canarias bueno este puerto fuera de canarias también este puerto ha tenido su renovación no hay muchos años con un puertito pequeño y bueno estos últimos años pues gracias a dios tenemos el único puerto en fuertaventura que aún a día de hoy tiene atraques porque el resto los puertos están a tope ya no pero bueno gracias a dios pues el turismo que puedes ver que mucho ya te muchos francés alemán inglés que vienen a pasar aquí los días vienen a pasar hasta enero y frío en su ruta otra vez para las américas y gracias a dios tenemos tenemos atrás que hay que destacar el paco no solamente la cantidad podría ser igual no una cantidad excesiva de barcos que están aquí atracados pero la calidad de lo mismo eso sí que hay que destacarlo ahora mismo tenemos franceses ingleses alemanes e italianos que no se centra el puerto solamente en un turismo de un país solo si no hay una variedad tremenda y eso por supuesto la claridad mucha calidad la luz y paco qué significa la pesca deportiva para el municipio de tuineje bueno vamos a ver hay que tener en cuenta que municipio tuineje en cuanto al turismo estamos prácticamente a cero si tenemos algunos hoteles como trajales y las playitas pero lo que es gran trajales y no tenemos hoteles 3 ninguno no tenemos nada de hostelería y estas fechas pues por supuesto el turismo invade esa semana esta semana del campeonato invade el muelle invade pues todo lo que sea un hospedaje que están alrededor el restaurante supermercados eso es muy importante no que esa pequeña inyección económica pueda entrar al municipio y paco hay que reconocer porque es así que la pesca deportiva a estos niveles es costosa y esto da un caché también considerable interesante para para tuineje si bueno se dice que la pesca deportiva es un hobby caro bueno hasta cierto punto puede practicarlo una embarcación de 30 metros como una embarcación de 5 el hobby es caro hasta el punto que cada uno pueda llegar o quiera o la peteja no tiene una empresa privada que apuesta fuertemente por este tipo de competiciones como es sí 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 cada cabrera medina ellos hace muchísimos años que son patrocinadores este open y la verdad que estupendamente bien ellos aportan todo lo que hace falta siempre están ahí ayudando apoyando y la verdad que ya no tenemos sino palabras que son las relogios para ellos no 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 ¡Gracias! ...de las raíces mismas de este municipio que en definitiva nació de la fertilidad de las tierras, digamos, del centro del municipio, del interior del municipio cuando llovía. Cuando llovía, usted sabe que aquí en Fuerteventura, y tú no fue ajeno a eso, en los años de lluvia pues habían 3.000 personas y cuando no llovía no había nadie, porque la gente realmente tenía que emigrar a Canarias, como le llamaban antes a Gran Canaria, a sitios más fértiles que en Fuerteventura, y las vegas fértiles de Tuneje fueron el nacimiento en sí de este municipio, ahí cultivo el tomate, el tomate de exportación está concentrado en el municipio de Tuneje, donde sacan 5 o 6 millones de kilos en estos momentos, hay un cultivo importante de aloe también, y ahora vamos a ver si sacamos adelante un cultivo que queremos, hay una empresa interesada en estas vegas fértiles que te estoy diciendo de Tuneje, para que está especialmente concebido, cultivo de una planta que produce biodiésel, que pretendemos plantar aproximadamente 4 millones de metros, 4 kilómetros cuadrados de estos 5 millones de metros cuadrados, y esperemos que la agricultura y la tecnificación de la propia agricultura siga creando empleo como ha creado de toda la vida en este municipio. Vamos a conocer, si le parece, señor alcalde, don Salvador, el pasado presente e incluso el futuro de la agricultura aquí en Tuneje, a través de una persona joven, preparada, y que nos va a contar con detalle muchas cositas interesantes de lo que la tierra ofrece. Disfruta de la comida más popular y tradicional de nuestra tierra, preparada con cariño y profesionalidad. Restaurante Casa Tomás, donde siempre. He cantado a tus paisajes, y a tus bellezas, y a tus bellezas. Y ahora Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. ¿Capatás Agrícola? Sí, señor. ¿Eso se estudia, no? Sí, se estudia. Bueno, ¿y dónde has estudiado? Estudié en Aruca. Ah, buen sitio. Sí. ¿Y cómo te dio por...? Me imagino que es algo que te gusta, que te gusta la agricultura, que te gusta todo lo que sea labrar la tierra, vamos. Sí, lo seguí más bien por tradición familiar, mis abuelos se dedicaban a la agricultura, mi padre se dedicaba a temas de agricultura, y yo pues seguí con el tema, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la misión tuya en el campo, en las labores del campo? Bueno, yo intento gestionar a los agricultores, aconsejarlos, asesorarlos en todo el tema relacionado con el tema del sector primario aquí, sobre todo en el Ayuntamiento de Tuineje. ¿Qué ha sido la agricultura para Fuerteventura? La agricultura en Fuerteventura lo ha sido todo, ¿no? Bueno, todos sabemos que Fuerteventura siempre ha sido el granero de Canarias, hasta estas fechas, que ya la situación está un poco más complicada, ¿no? Está bien esa definición, el granero de Canarias, eso encierra mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué ha sido el granero de Canarias? Sobre todo por los cultivos de cereales, ¿no? Siempre ha sido muy cerealista la Fuerteventura, cultivo de trigo, cebada, que abastecía a las islas capitalinas, ¿no? A Gran Canarias y a Tenerife. Concretamente aquí en Tuineje, ¿cómo defines tú el paso de los años dentro de la agricultura? Pues siempre ha ido en decadencia, ¿no? A nivel general, hay algunos cultivos que han ido subiendo, otros cultivos que han ido bajando, pero en general es así una decadencia permanente, sobre todo desde los años 90 en adelante. ¿Y en qué situación se encuentran actualmente? Actualmente se encuentran en una situación muy complicada, ¿no? El tema de, ya sabemos ya, la problemática que hay a nivel mundial con los combustibles, las distancias son muy grandes, entonces competir con otros mercados es bastante difícil. Y, Gerard, ¿y cuáles son los productos que ahora se dan aquí en la tierra, en esta tierra de Tuineje? Hombre, la tierra, la de Tuineje, como la de toda Fuerteventura, siempre ha sido muy agradecida, por darse se da de todo, pero los cultivos principales... Sí, perdona, y se piensa lo contrario, que es una tierra muy árida, donde, pues, prácticamente la tierra no es nada generosa. Sí. Y, por lo tanto, es todo lo contrario. Sí, a simple vista parece que puede ser así, pero hay que, con un ligero laboreo, con un trabajo ligero, la tierra, la verdad que es muy agradecida. Tú le das poco a la tierra y ella te da mucho, ¿no? Por eso te digo que se dan muchos cultivos, pero sobre todo el principal es el tomate, ¿no? En cuanto a la agricultura, ¿no? Sí, el tomate, el tomate de exportación, conocido mundialmente, ¿no? Y desde los años 1800, entonces, se intenta que no se pierda, ¿no? Porque es el sello, es el referente del municipio. Son muchas personas las que han vuelto al campo aquí en Tuineje. Son muchas personas las que han vuelto al campo, pero ya la agricultura no es como antes. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales, que ya hay que hacer una agricultura más del siglo XXI y no tanto del siglo pasado. Entonces, son muchos los problemas que esto conlleva. Bueno, el problema de la agricultura no es solo un problema de una persona sola. Es decir, somos todo el conjunto de consumidores, productores, políticos y técnicos, somos los que tenemos que unirnos para conseguir salida, para que la agricultura en Tuineje y en Fuerteventura General salga adelante. Disfruta de la comida más popular y tradicional de nuestra tierra, preparada con cariño y profesionalidad. Restaurante Casa Tomás. Donde siempre. Jóvenes valores, como hemos podido escuchar, que afortunadamente están ahí para ayudar, ayudar a que la agricultura siga manteniendo su estatus. Se ha perdido un poquito, pero bueno, se puede recuperar. Nunca es tarde. ¿Y qué hablamos de la ganadería? Importantísima. Importantísima, fundamental, al igual que la agricultura, también cuna el nacimiento de este municipio. Y que hoy en día afronta, yo creo que es un momento más feliz en cuanto a que el producto que se obtiene, el queso de Fuerteventura hoy en día es premiadísimo, no solamente en Canarias, sino a nivel mundial y con las incertidumbres del tema de las subvenciones europeas y sobre todo, muy importante, del precio del alimento del ganado, que es lo que los está poniendo un poco en jaque. La situación es un poco complicada. El Ayuntamiento de Tuineje ha decidido intervenir en este aspecto y vamos a dedicar en breve a plantar forrajeras, precisamente con el asesoramiento de Geray y de Geray Hernández, que es un técnico que no solamente sabe mucho, sino que está muy implicado en cuanto a este problema. Doña Juana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te veo muy bien a esta hora de la mañana, ¿eh? Sí, trabajando. Madrugadora, ¿eh? Muy madrugadora. Bueno, ¿cuántas cabras tiene aquí, doña Juana? Pues hay cerca de 3.000 veces. ¿3.000? Cerca. 2.800. Bueno, bueno. Algunas. Una cantidad importante, ¿no? Bueno, regular. Yo no sé si hay ganaderos que tengan tantas cabras como usted tiene aquí. No lo sé. Difícilmente, ¿no? Puede que lo haya. Bueno, estamos en una zona donde la leche de cabra es primordial para los grandes quesos que aquí se hacen, ¿verdad? Sí, sí. Aquí se hace, en Fuerteventura se hace muy buen queso. Bueno, ¿y usted de cuándo se dedica a esta profesión? Pues me dedico a esta profesión hace más de 30 años. Sí. Porque Juana es sacrificado, ¿verdad? Muy sacrificado. Yo me levanto a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana. Y hay veces que descanso a las 9 de la noche es cuando vengo a descansar. ¿Y qué trabajo es que realiza usted aquí? Pues de todo. Pues desde ardoñar, hacer queso, a llevar todas las cuentas, todo el control, todo el control de los animales, yo para la comida, yo para todo. No cabe duda que Fuerteventura es un referente en este tipo de ganadería, ¿no? Sí, 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 sí. Es donde más ganado hay de las islas. Y bueno. Sobre todo la cabra, que es el símbolo. Sí, sí, sí. Así, mazorata, lo dice todo, ¿no? Sí, sí. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar. ¿Cuántas personas trabajan aquí, Juana? Pues bueno, trabajar, trabajamos. Ahora mismo habemos tres personas. ¿Tres personas tan solo para 3.000 cabezas de ganado? Sí. Tenemos a alguien que nos ha hecho una manita así, pero un ratito y tal. Pero que ahí desde las 3 de la mañana, desde las 4 de la mañana, somos tres personas. ¿Y toda la leche que dan estas cabras? La elaboro, hago queso. ¿Hace queso? Sí, sí. ¿Solamente para queso o también la venden? No, no, para queso también, sí. Y pensando, porque hay que pensar siempre en el día de mañana, que llegue lo más tarde posible, ¿quién toma relevo, Juana? Pues no lo sé. Yo digo que no me voy ni a jubilar. No, no. No piensa en ello. No, no pienso en jubilarme porque yo tengo más vida así. Mi vida es estar entretenida siempre. Y bueno, eso es lo que... con eso quiero seguir. De momento, si Dios no me da una enfermedad grave, que me tenga que jubilar, no me voy a jubilar. Juana y sus cabritas. Sí, señor. Que sea por mucho tiempo, Juana. Muchísimas gracias. No. 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 Gracias por ver el video. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, si a ti nos lleva bien con tanto premio y con tanta distinción que han hecho últimamente, ¿eh? A ver. Bueno, ahí seguimos luchando y procurando ir mejorando el producto. Contento porque la clientela viene a comprar y los premios ayudan también a vender. Muy lentamente se va llenando de mil cores toda la tierra. Sí, bueno, tenemos una calidad de leche estupenda, desde la cabra de la raza majorena. Aquí realizas todo el proceso. Tienen las cabras, las ordeñas, y llevan a cabo todo. Cuéntanos un poquito qué es el proceso que usted realiza. Sí, nosotros tenemos todo aquí. Solo elaboramos el queso con la leche de nuestra propia explotación. Atendemos al ganado, hay una gente que atiende al ganado, le da de comer. Otra se encarga de elaboración del queso. Madurar ese queso en condiciones óptimas para que aguanten mucho tiempo en condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Julián, ¿cuál es la base? ¿Dónde está el secreto, si cabe, para que saquen de estos quesos tan ricos? ¿Queso de leche y de cabra? No, no tiene ningún secreto y tiene al mismo tiempo. ¿No tiene que tener? La cabra, sobre todo la cabra, que es la principal figura de lo que digamos el producto final, que es el queso. ¿Con qué alimenta la cabra? Con cerebro, hay una mezcla de cereales y alfalfa y heno, heno de la forrada, sobre todo vienen de la península. El significado del queso mojarero de la cabra, la leche de la cabra en sí, es un vínculo absoluto y tradicional. Sí, 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 es un vínculo tradicional. La figura realmente del queso es la cabra. Si no se tiró la cabra, si no se tiró esta raza, porque otras razas producen, también son cabras, pero los sabores son diferentes. La alimentación también influye mucho en el producto final. ¿Y hace solamente queso o bien? De momento estamos haciendo queso, pero vamos a innovar con otros productos como yogur natural y también algo de almogrote. El almogrote y otras cositas que tenemos en mente. Estamos ahí experimentando. Sí. Bueno, Julián, pues nada, me despido como llegué, felicitándote. Muchas gracias. Felicitándote, mucho más éxito. Ahí es, hay que seguir en la lucha. Sí, hay que seguir en la primera brecha. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Felicidades. En un municipio como Tuneje, la artesanía está presente. Ya te decía que Tuneje es un conglomerado de tradición y modernidad, de cosas antiguas y cosas nuevas. Y por supuesto la artesanía no puede faltar, tenemos excelentes artesanos en toda la amalgama de artes, digamos, artesanas. Llámese telares, llámese cerámica, llámese trabajos con papel, con todos los materiales, con palma también tenemos excelentes artesanos. Y es algo que la concejalía se potencia todo lo que se puede, es una competencia más bien que está por el Cabildo Isol de Fuerteventura, que hace un trabajo también excelente en esa materia, dando los carnés, homologando a los ganaderos, a los artesanos, e intentando sacar su producto a la venta en las distintas ferias que se hacen, tanto en el municipio como a nivel insular. Yo soy de la opinión que, conociendo los trabajos de la artesanía, viendo cómo se trabajaba antiguamente, se conoce perfectamente el esfuerzo de los hombres y mujeres que realizaban en el campo, la ganadería, en todo en general, con ese tipo de herramientas. A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible? Pues lo hacían con un esfuerzo extraordinario. La pulga y el piojo, se quieren casar, y no hacen la boda, por falta de pan, responde el borgojo. Felipe Marrero, tejedor, artesano, lo lleva, bueno, en la sangre, la sangre. Claro, es que hay que luchar por nuestras tradiciones, y esto lo encontré yo en el año 76, bastante abandonado, y dije, bueno, tengo que buscar la forma de ver lo que hace estos cuatro palos, y cuando me senté a tejer por una señora que ya sabía, hacía 25 años que no tejía, me empezó a enseñar y a recordar, porque ella era mucho mayor, y empezó a recordar la tejeduría cuando ella trabajaba en el telar. Entonces yo me senté en ese telar, porque hice una exposición de muebles antiguos, me emprestó el telar de ella, lo llevé a la exposición, me senté ahí, hasta hoy, porque encontré un gran campo de arte ahí, y de arte de nuestros antepasados. En el caso tuyo propio, que destaca, que bueno, que sí, que está reconocido tu trabajo, tu labor, de hecho, eres oficialmente hijo predilecto de tu NG, estás yendo a trabajar fuera de este municipio, a Betancuria completamente. Sí, sí, voy a Betancuria porque desde hace 17 años, estando yo en Lanzarote, pasó un alemán por allí y me dijo, necesito un tejedor. Estaba yo en una feria de Lanzarote. ¿Y qué? Pues nada, pues le dije, digo, bueno, yo paso por allí, veo el telar, le monté el telar y todo, y al año me llama porque ya lo abría al turismo. Y entonces, ¿qué hice yo? Empezar a trabajar, porque el trabajo que yo hago allí es mío, y por eso voy. ¿Y tienen que venir de Alemania, de Inglaterra o de cualquier otro lugar, aquí a crear una empresa de artesanía, con artesanos de aquí? No se trata de crear una empresa, ellos han creado un sitio turístico sin ser empresa, como museo, como cosas tradicionales. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y entonces han querido poner también, dentro de esas proyecciones que ellos tienen allí, de una película, una multivisión, viéndose a Fuerteventura, cómo era antiguamente Fuerteventura, cuándo llovía, cómo nacían esas hierbas y florecían. Todo eso está en una multivisión, que lo ven los extranjeros cuando vienen. Y yo, en un rincón, junto con una caladora, estamos demostrando la tejeduría canaria y el calado. Bueno, Felipe, ¿qué significa para ti Tuineje? Tuineje para mí es la cuna de mi vida, la cuna de mi vida. Y entonces, para mí Tuineje, venir yo de Gran Canal y levantar todo esto, para mí es sentirme con una satisfacción humana y de corazón en ver el sacrificio que yo hacía para sentirme orgulloso con toda mi gente de mi pueblo. Te veo emocionado de no para menos. Sí. Me alegro por esa distinción que te han ofrecido, que te han dado, y además de forma unánime. Y la voy a compartir con mi pueblo, porque ellos son los que me han ayudado a llegar hasta aquí. Hasta siempre. Hasta siempre, vale. Se quedó la boda a medio camino. Manocar patrocina este espacio. Pepe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Roberto. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Pues bien, aquí trabajando por el turismo rural. Trabajando mucho, ¿no? Sí, sí. Me consta que eres un currante de... Sí, del turismo rural, sí. Del turismo rural, sí. Por cierto, antes de empezar te tengo que felicitar, porque conozco, conozco tanto este hotel como el otro que tienes, que lo tienes aquí. En Tizcamanita. Sí, sí. ¿En Tica qué? Tizcamanita. ¿Tizcamanita? Sí, es que en Fuerteventura es un nombre raro, Tizcamanita, Ténicos Key, Teseguerague. Parece un nombre de trabalenguas. Sí, sí. Pero bueno, pero son lugares extraordinarios. Te tengo que felicitar, porque has hecho un trabajo tremendo. ¿Aquí cuántas habitaciones tienes? Aquí hay cuatro viviendas. Es decir, sí, esto en el año 2002 empezamos con esta historia, donde recuperamos una casa tradicional de Fuerteventura. Aquí ves las paredes que son de 60 centímetros de ancho, los balcones típicos. Un grosor ahí tremendo de la época, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda? Esta casa puede tener más de 200 años. ¿200 años? Sí. Entonces yo tengo una anécdota de esta casa, ¿no? Que es que cuando la empecé a restaurar, los vecinos me decían que estaba loco. Y yo les decía, vale, pues estoy loco. Y, pero mira, ¿y por qué no la tiras abajo? No, es que me gusta restaurarla. El que no está muy cuerdo es el que no sabe conservar las cosas. Exacto. Y bueno, y hoy en día puedo decir que esta casa es santo y seña, no solo de la arquitectura de Tuineje, sino de la arquitectura de Fuerteventura. El cubran trillo. Sí, señor. Y como estaba mandado, con el jarrón de barro. Bueno, Pepe, aquí tienes un auténtico museo, ¿eh? Sí, aquí hay un poco de todo. Desde un trillo a un tostado para tostar el millo, una máquina sulfatadora, un dispensador de petróleo de los antiguos, donde metías esto en el bidón, le dabas manivela, y aquí te marcaba los litros que dispensaba, ¿no? ¿Sulfatador? ¿Todo? Arao, mira, una báscula romana, un poquito de todo. Y Pepe, ¿qué tipo de, qué personas son las que vienen aquí? ¿Qué turismo? ¿El turismo local, el turismo, vienen ya extranjeros, me refiero a extranjeros ingleses, alemanes, no sé? Sí, sobre todo viene, el turismo rural es un turismo de una clase media alta, ¿no? Entonces aquí suelen venir, pues, alemanes, ingleses, incluso españoles de Madrid y Barcelona, sobre todo gente que vive en los núcleos urbanos, ¿no? Y quieren salir un poco del mundanal ruido y de la urbe, ¿no? Entonces viene, pues, a disfrutar de una casa rural en un entorno, como verás, pues, también rural. Muy bien. Pepe, hasta muy pronto, ¿eh? Bueno, hasta la vista. Hasta luego. Gracias a ustedes. Manocar ha patrocinado este espacio. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Secretario de la Asociación de Comerciantes de La Gavia. Sí, sí. Vamos, aquí en Tunes. En Gran Tarajal, sí. ¿Eh? ¿Cuál es la labor que usted realiza? Bueno, nosotros lo que intentamos es fomentar el comercio con actividades y dinamizando la zona comercial de Gran Tarajal, que es lo que cuando se creó esta asociación fue con ese objetivo de fomentar el comercio en la medida que nosotros podamos. Y con los tiempos que corren los pocos, ¿no? Sí, la verdad que la cosa está bastante complicada. Estamos intentando hacer todas las actividades de dinamización, pero, bueno, la situación es la que es. Y, bueno, con la ayuda de las instituciones que también nos colaboran y, sobre todo, de los propios comerciantes, que casi todo sale de fondos propios de una cuota que pagamos mensualmente. Y, David, hay que decir que aquí a Tunes no han llegado a esa grande superficie. No, nosotros nos consideramos una gran superficie. Si nos consideramos una zona comercial abierta y tenemos, en nuestra asociación somos 72 comercios asociados y tenemos todo tipo de diferentes sectores y diferentes ramas. Nosotros, en nuestro eslogan, tanto las líneas, las redes sociales, que estamos muy involucrados en el tema del Twitter, en el Facebook y demás, vendemos Gran Tarajal como un gran centro comercial abierto. Es decir, no tenemos grandes superficies, si de alimentación, pero como gran superficie, centros comerciales y demás, no tenemos. ¿Tampoco se demanda aquí por parte de...? No, no, no. Hombre, nosotros tampoco nos interesa que vengan. Es decir, una gran superficie sabemos lo que conlleva, pero nosotros consideramos que Gran Tarajal tiene todo lo recomendable. Tiene un... Gran Tarajal es un pueblo abierto al mar. Es decir, la avenida es un gran motor para nosotros. Es decir, muchas de las actividades que nosotros hacemos como asociación, aparte de las calles, lo hacemos en la propia avenida. Es un municipio donde los núcleos, los barrios, están bastante... Dispersos. Dispersos, efectivamente. Y no sé si esto es una ventaja o una desventaja también para el comercio. Los transportes públicos... Bueno, los transportes... No sé cómo funciona. Porque aquí, hay que decirlo, ¿eh? El que no tenga coche está limitadito. Sí, está muy limitado. Hombre, el tema de las líneas de guagua, pues, ha cambiado. No era como antiguamente que pasaba una guagua cada cuatro horas. Está claro que no... Hay un buen servicio de público. Sí, se ha intentado, hombre. Debería ser mejor, está claro. Pero bueno, eso también dependerá de la demanda. De la demanda. De todas maneras, Gran Tarajal siempre ha sido un pueblo comercial. Siempre, históricamente. Y si no, tenemos un buen servicio de taxis también, ¿no? Sí, también, también. Y al hacer referencia al sector primario, no podemos dejar ni mucho menos de lado a la pesca. Ha sido, en cierta medida también, y en muchos lugares de este municipio, la zona costera ha sido vital para el crecimiento y el desarrollo posterior de esos lugares, ¿no? Efectivamente, y no solo eso. Yo quiero reconocer el trabajo de la gente de la cofradía de pescadores de Gran Tarajal porque ellos fueron, en definitiva, los impulsores de una medida conservacionista que nos tuvo a todos un poco preocupados, pero que al final se demostró que fue lo de quitar las nasas. Eso fue impulsado por la propia cofradía de pescadores. Durante un tiempo se quitó y ellos han sido responsables de la repoblación, digamos, de los peces en Iqabara. Pasa por una, yo creo que una salud importante, con los problemas que pueda tener la cofradía de pescadores de Gran Tarajal que lleva a los pescadores desde, más o menos, desde las playitas hasta la lajita, vienen todos a descargar en esta cofradía. Hay tres en Fuerteventura, Corralejo, Morrojable y la de Gran Tarajal y bueno, nosotros los apoyamos todo lo que podemos. Sabemos desde la dificultad que significa levantarse a las 5 de la mañana, montarse en un barco de apenas 6 metros y ir a mar adentro y bueno, les reconocemos su trabajo también como no puede ser de otra forma. Bajo el palio de la luz de tu ciudad, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas escumosas que me mandan su dulzor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Trabajando? Trabajando aquí en el barco. ¿Cómo se ha dado el día hoy? Pues hoy no salimos de pesca, salimos a coger carnada para la pesca y ha estado un poco flojo. ¿Estaba un poco flojo la... Sí, la pesca, la carnada, está un día malo para coger. Bueno. Está el día bueno de mar, pero mala para coger carnada. Eres presidente de la cofradía de pescadores, ¿verdad? Sí, de Gran Trajar. Sí, de Gran Trajar, señor. ¿Y qué tal? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, hay días que son un poquito ajetreados, más difíciles, otros días mejores, pero por el día de hoy que estamos hablando bien. La pesca es una profesión dura, ¿eh? Eso no... Sí, tiene que gustarte. Tiene que gustarte. Tiene que gustarte. Y ya hoy no es tan dura como era en la época de antes, en la época de mis padres, mis abuelos, y cuando yo empecé de niño también, porque ya es más fácil todo, es la comodidad que tenemos, los pantalanes, los muelles, los varaderos. Antes todo esto se hacía a mano prácticamente, los barcos. Y hoy también ustedes pueden, pues, saber con cierta certeza si el tiempo está en condiciones para uno salir a la pesca o no, ¿no? Antiguamente, pues, era un poco ahí a ojo como... Antes era por señas, por señas, por ver el tiempo, iba a cambiar, no va a cambiar, pero hoy en día miras el internet y ya te informo que está todo más que hecho. La pesca profesional, que es la que tú... Bueno, la que tú trabajas, y las personas que están aquí con los barcos que estamos viendo, ¿está reñida con la pesca deportiva? No, nosotros no tenemos ningún problema, gracias a Dios. Somos, intentamos ser respetuosos y respetamos, igual que a los que no nos respetan, yo que sé, todo el mundo, en todos los lados, hay gente que cumple, la gente que incumple, pero no vamos a generalizar, es decir, los deportivos, porque yo en un momento dado también tengo mi licencia de pesca deportiva y voy a pescar una caña, y cuando no estoy de profesional, yo no polemizar con personas. Yo me llevo, tengo buenos amigos, que son deportistas, verdaderamente deportistas, y todo esto, hay gente siempre que incumple, pero vamos a decir que por unos pocos todos se han... ¿Qué ha significado la pesca para el municipio de Tuineje? Aquí para el pueblo de Gran Trajan, en concreto, esto era un puerto, una playa de pescadores en su día, que no era ni un puerto, y después en su día, vino cuando el tema de los almacenes del tomate, el empaquetado de tomate y demás, pero en los últimos años, antes de ser puerto deportivo, esto es un poquito lo que movía esto, era la cofradía nada más, porque ahí es la cofradía que más asociados tiene la isla, más barcos tiene, más movimiento depende en qué temporadas determinadas especies, porque este año mismo no hemos cogido túnidos, en morros hables se han cogido, pero movemos un volumen bastante importante de pescado, y hay bastantes familias que viven de la pesca aquí. ¿Cuántos asociados hay en la cofradía? Ahora mismo en este momento, hubo una época que estaba en decadencia, y ahora mismo va en aumento, ahora mismo pueden haber, no sé, asociados o pendientes de asociarse, porque ha entrado mucha gente joven, unos 70 aproximadamente, pero hubo épocas que, porque hasta pocos días, poco tiempo atrás había menos, no pendientes de asociarse, porque tienen que pasar un periodo de tiempo en la jurisdicción de la cofradía para hacerse socios y demás. ¿Y a quién le venden ustedes lo que pescan? ¿A restaurantes? Nosotros lo centralizamos todo en la cofradía, y de la cofradía lo vendemos todo, en este caso a mí me ha tocado comercializar y vender, como representante de la cofradía, pero lo vendemos para comprantes mayoristas que vienen desde la isla de Tenerife, de Gran Canaria, de Lanzarote, en las pescaderías de la isla, aquí por ejemplo nosotros también tenemos una pescadería al detalle, a venta al público, entonces nosotros lo comercializamos todo, pero no todo aquí, porque aquí en la isla no se gasta todo el pescado que se consume en las tres cofradías. Juan Ramón, de verdad que me alegra muchísimo escuchar esas manifestaciones que estás haciendo, porque esto, bueno, da cierta tranquilidad, y yo creo que anima a aquellas personas que quieran dedicarse a la pesca, trabajar aquí en la mar, pues lo hagan, porque el futuro, bueno, yo creo que se puede mantener perfectamente como hasta ahora, aquí en este municipio de Tuneje, concretamente de Gran Tarajal, pero también hay que decir que hay otros municipios que aquí tienen que tener que pertenecen a esta cofradía, son los miembros de esta cofradía, como pájara, como antiguas, se compone por un grupo de marineros, uno de unos municipios, otro de otro, lo que pasa que la cofradía, lo que es la longa está aquí, pero tan mérito es de, o tanto pertenece a esta cofradía, los de pájara, como los de antiguo, como los de Tuneje. Juan Ramón, felicidades, de verdad, y mucha suerte, se lo merecen. Muchas gracias. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de mí. Historiador, investigador de la historia, en este caso de Tuneje, ¿cómo lo podíamos calificar? Podíamos hablar de una persona interesada por la historia, apasionada de las fiestas populares, y de todo lo que es popular en el municipio. Cada pueblo del municipio de Tuneje tiene su propia idiosincrasia, tiene sus características muy particulares. Cada pueblo del municipio de Tuneje tiene sus características propias. Podríamos destacar en el casco de Tuneje Pueblo, pues en primer lugar está todo alrededor de la plaza de San Miguel, de la iglesia de San Miguel, un templo que fue reconstruido en 1790, cuando se creó la parroquia, pero que se hizo sobre otra iglesia antigua que estaba desde el principio del siglo XVIII, 1712, y inauguró la iglesia, con el mismo formato de la actual iglesia de Tiscamanita. El pueblo de Tuneje tiene también otros edificios emblemáticos, como la Casa de las Simonas, que nos habla de toda una historia secular de años atrás. Y el hecho, el evento histórico fundamental es las batallas, las batallas históricas de 1740, donde el pueblo majorero se organizó para repeler una invasión de los corsarios, de los piratas ingleses. Que se recrea un año... Que se recrea todos los años, precisamente como evento actual, el 13 de octubre, y todo lo que hay en torno a esa fiesta, todo el pueblo ha sabido ir recreando episodios de ese evento histórico, y realmente constituye todo ello un gran valor cultural. Si nos pasamos a otro pueblo, por ejemplo, a Tiscamanita, en Tiscamanita encontramos, en primer lugar, nos llama la atención la cantidad de edificios de dos plantas, lo cual nos habla del comercio, que hubo mucho auge del comercio en la época de la cochinilla, exactamente en dos o tres décadas de la mitad del siglo XIX, de 1850 a 1880, en esas tres décadas, pues realmente Tiscamanita era el centro comercial de la isla, y sobre todo de la comarca sur, donde se traficaba con la cochinilla que se plantaba de manera abundante, todavía quedan restos de grandes cercados plantados de cochinilla, de zuneras para sacar la cochinilla, y por tanto el comercio, era un auge comercial. Tiscamanita también conserva mucha ganadería, agricultura, hay buenos quesos, en fin, el pan de leña de este pueblo. Si nos vamos hacia la costa, nos encontramos con Las Playitas, un pueblo pequeño de pescadores, con una historia también ancestral, así en el mundo de la pesca, pero que en las últimas décadas ha contemplado una transformación con la llegada del turismo. Las Playitas y Taranjalejos son los únicos dos lugares del municipio donde hay turismo. Un turismo que, en el caso de Las Playitas, es un turismo que se ha especializado en el deporte, en el turismo deportivo, y realmente está suponiendo una cosa importante dentro de la isla y dentro del municipio. Y luego, si llegamos a Gran Tarajal, que es el núcleo urbano más grande, más poblado del municipio, pues Gran Tarajal se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, o sea que fue prácticamente, empieza a funcionar a partir de 1900, y con algunas figuras importantes como Matías López y otras personas así, López Velázquez, empezó a convertirse en un centro comercial y también de embarcación de todos los productos que se producían en la comarca. Y Nijinamar, que también es un pueblecito pescador, Tecejerague y Cardón, que son ya más que pueblos propiamente son diseminados, pequeños núcleos diseminados, pero bueno, Tecejerague es importante porque tiene una ermita también, la ermita de San José, que es bastante antigua, también del siglo XVII, y sí, bueno, en realidad esos son los lugares más importantes. ¿Y ya ha puesto el nombre de Tuineje, de dónde proviene? Tuineje, Tiscamanita, Tecejerague, Tenicosquei, Tejuate, Time, Tetí, todos son palabras guanches, son topónimos, es de lo poco que nos ha quedado de la lengua aborigen que tenían aquí los habitantes de las islas antes de llegar los españoles, y por tanto, estamos hablando de palabras que son intraducibles, seguramente la T, o el Ti, o el T, era como el artículo, el artículo que usaban los guanches, y por eso casi muchas, tenemos muchísimas palabras topónimas en Fuerteventura que empiezan por T, como o Tiscamanita, o Tuineje, o Tecejerague, Tenicosquei. Gracias Felipe, por acercarnos a realidad de un pueblo como este Unige que, yo creo que nos podíamos definirlo como tú lo has definido hace un instante, y me quedo precisamente con eso, con gente luchadora, gente tenaz, y gente que quiere su tierra, y que lucha por su tierra. Hasta pronto. Don Salvador, señor alcalde, muchísimas gracias por acogernos de la forma que lo has hecho aquí en este bellísimo municipio de T, que repito, insisto, hay que visitarlo, hay que conocerlo, porque no conocer T, es casi no conocer Fuerteventura, y por lo tanto una parte importante del archipiélago Don Canario. Muchas gracias a ustedes por haber tenido la delicadeza de visitarnos, de explicarle al resto de los canarios que hay un sitio dentro de este archipiélago en esta isla de Fuerteventura que se llama Tuineje, que la gente está deseando que vengan a visitarlos, que la hospitalidad, las cosas que tenemos que enseñar nos parecen que son reseñables, y que muchísimas gracias y encantado. En mis viajes te descubro y te voy queriendo un poco más, cada tierra es diferente y voy llenándome de ti, qué maravilla al vivir de caminarte y enterté, que naciste del fuego que resta sale en el azul, parte de aquel continente que el Atlántico escondió, reposando para siempre la rosa vino mató un montón. Tantas cosas te forjaron del viento la lluvia y el sol y el mar siguiendo a la luna escondieron por tus cuantas hermosas playas al sur con tierras que hago un volcán. Recambios Valladares mayorista del automóvil solo distribuimos primeras marcas Brembo Izer SKF Callaba Jakob Arts y Lubricantes Recambios Valladares Conozca Canarias con nosotros FICAR